Mapa de lunares, es nuestra Jackie Guerrido y también ha visto su mapa del tiempo, no ha quitado los ojos de allí. Impresionante, claro que sí. Y te cuento, Michelle y familia, que venimos sorprendidos con las altas temperaturas, el monitor de sequía que está en la orden del día en la costa oeste. Así que para ustedes no pinta nada positivo en cuanto a lluvia se refiere. Tenemos los avisos por aquí, fuegos activos hasta el momento, más de 18, más de 80 mil acres, señores, ya quemados y no se pronostica lluvia por el momento. Pero si hablamos de altas temperaturas, aparte de ustedes en porciones de Nuevo México, en Phoenix, Arizona, el área triestatal, finalmente, ustedes este fin de semana, que ya recién pasó en el Central Park, alcanzó los 90 grados. Estamos hablando de temperaturas de pleno verano. Posibles récords están a la orden del día, así que bastante humedad, como podemos observar, temperaturas que van a sobrepasar los 94 grados. Eso fue en el día de hoy. Así que, señores, hace calor. Hasta el jueves estaríamos hablando de temperaturas, miércoles en los 90 grados. Y a partir del jueves empieza a refrescar un poco la situación. Estoy hablando tal vez de 2 a 3 grados por debajo de lo normal, así que no hay mucha diferencia. Diferencia en cuanto a precipitaciones. Están a la orden del día debido a bastante humedad. No estamos hablando de las condiciones severas que estuvimos hablando la semana pasada. Recuerda, especialmente para ustedes, en Texas, de todas formas, bastante humedad. Precipitaciones desde Texas, avisos de condiciones severas para Arkansas hasta el noreste del país durante los próximos días. Pero bueno, estamos iniciando esta semana de impacto. Gracias por comenzarla con nosotros. Y al mal tiempo, señores, buena cara. No hay de otra. Michelle, paso contigo. Muchas gracias, Jackie. Yo sé que vas a venir al estudio porque mira quién está con nosotros.